Estamos en comunicación telefónica con el concejal Juan Pablo Quintero. Juan Pablo, ¿qué tal? Buen mediodía. Carolina Abid, hermanillo de Albarra, te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien. Bueno, Juan Pablo, una situación que preocupa a todos los cordobeses, esto de no tener transporte en la ciudad de Córdoba. Comentanos un poco sobre esta solicitud, esta carta que han presentado al Intendente. Bueno, en primer lugar, que no registra antecedentes, 24 días de paro en el servicio de transporte urbano. Probablemente por esta cuestión de la pandemia y esta emergencia sanitaria, digamos, ha pasado un poco más desapercibido, porque si no, esto hubiese explotado mucho antes. Lo que nosotros vemos con preocupación, y lo vimos básicamente durante el fin de semana, que con la concejal Oliver Ruitor lo estuvimos trabajando el tema, es ver cómo otras jurisdicciones han ido solucionando el problema a partir de que las intendencias se han sentado con los municipios. Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, tenía la misma situación que Córdoba, y sin embargo Santa Fe el día sábado a las 0 horas ya restituyó el sistema de transporte, luego de que los empresarios hicieran el aporte económico necesario para poder levantar la medida. En Córdoba pareciera que la única solución que hay es que venga la Nación y pongan los subsidios, y fíjate que también hemos caído en trampa de una situación de una interna política pareciera, porque ha sido muy dura la respuesta del representante del Gobierno Nacional a la Municipal de Córdoba, diciéndole cómo había sido el sistema de subsidios en este primer cuatrimestre, y también cuál era la situación de las empresas que evidentemente no están haciendo el esfuerzo necesario. Pero debemos recordar muy brevemente que el consenso fiscal firmado por el Gobernador Isquiare en el septiembre del 2018 con el entonces presidente Macri, indicaba que a partir del 1 de enero del año 2019 ya no iba a haber este tipo de subsidio ni para el transporte ni para la energía, sin embargo se siguió subsidiando y este año los aportes han sido aún más grandes. En definitiva, lo que queremos es, habiendo contratos de concesión vigente, que se sienten con los empresarios, los intimen a cumplir con sus contratos, y con el apercibimiento de que si no lo cumplen, poder hasta caer en la recibición del contrato, ¿no? Eso está claro. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel Albarrán te saluda. ¿Cuán crees que es posible de que la Nación revea esta situación del reparto de los subsidios? A ver, acá hay que distinguir dos cuestiones. El consenso fiscal firmado por todas las provincias de Jicaba en septiembre del 2018 le ponía fin a los subsidios tal como los conocíamos desde el 2012 hasta ese año, y a partir de ahí la Nación, cada jurisdicción se hacía cargo de esos aportes, a sus municipios y en todo su territorio, y con contraprestación la Nación enviaba más fondos de coparticipación y también ayuda a sus cajas previsionales, etc., pese a que continuaron con un fondo compensador. Eso por un lado. Que lo que se siguió subsidiando a Lamba, eso lo sabemos todos, y es evidentemente durante el 2019 fue así, que es una inequidad, lo vengo planteando desde que soy vocal de la RCEP cuando teníamos a nuestro cargo el control del transporte interurbano y el control de la tarifa de los servicios públicos de energía, por ejemplo. Eso por supuesto hay que ponerle fin y será una discusión que habrá que dar que se había dado en el marco del consenso fiscal. Evidentemente eso está claro que es así y tiene que cambiar, pero también cada jurisdicción se tiene que hacer responsable de la parte que le toca. Juan Pablo, recién decías esto de la interna política y me imagino que te referís a los tuits que lanzó Carlos Caserio, que realmente ponen a la luz la situación de que las empresas han cobrado el subsidio de que en Buenos Aires de 10 pesos, 9 pesos, están subsidiados también y de que al final de cuentas quien paga el transporte en la ciudad de Córdoba es el contribuyente. Entonces la pérdida que habría generado esta situación del coronavirus, según los dichos de ahí, no habrían sido tan fuertes y llama la atención también cómo lo pone frente a la situación a Martín Yallora y literalmente dice que él tiene que asumirse como parte del problema de que hoy no haya transporte. Digo, más allá de la interna política, muestra también cuál es la situación del transporte en Córdoba. ¿Vos coincidís con que los subsidios llegaron a la ciudad y que las empresas tienen los fondos como para estar operando y prestando el servicio en Córdoba? Bueno, deberíamos dar por cierto a lo que ha publicado el senador Caserio porque los funcionarios nacionales que están en esa cartera que son de Córdoba fueron parte de un acuerdo político con él, con lo cual nada más es pensar que la información no es valedera y no es fidedigna, pero digamos más allá de esto es muy difícil dejar la situación política de lado porque evidentemente también planteo una interna, pero yo no me quiero meter en eso porque eso me preocupa poco porque, o sea, me preocupa pero no debería ser el eje de la cuestión porque acá lo que estamos viendo es que los usuarios hace 24 días, los usuarios del servicio hace 24 días que no tienen transporte y nada hace pensar que en el corto plazo se vaya a resolver, salvo que la nación ponga más dinero pero por todos los medios están diciendo que no se va a poner y cuando el senador plantea que han llegado los subsidios de Córdoba y que los empresarios al no tener los colectivos en la calle no saben en qué han gastado el dinero, a dónde ellos decidieron, bueno, eso nos parece que es una cuestión grave, por eso me parece que hay que darle transparencia a esta cuestión, plantear los temas sobre la mesa y decir concretamente qué es lo que está pasando porque, insisto, 24 días con el servicio de transporte es insólito y fíjate que hoy en la ciudad de Córdoba la vida, digamos, con esta apertura y flexibilización de la cuarentena es casi normal y sin transporte es imposible volver a la normalidad, absolutamente imposible y también queremos saber cuáles son los planteos y qué es lo que tiene planeado la municipalidad para salir de esto a la pospandemia, porque también si ya venía golpeo el sistema de transporte con mucho menos pasajeros arriba de los colectivos que es lo que se propone para el corto plazo también vemos que va a estar muy complicado de prestar el servicio, bueno, no tenemos idea cuáles son los planes y los programas básicamente que tiene el municipio para salir de esta situación. Bien, Juan Pablo, te agradecemos mucho la comunicación telefónica, seguro que vamos a estar continuando, bueno, reportando cuál es la situación del transporte en Córdoba, que al fin y al cabo eso es lo que preocupa a los usuarios que hoy están volviendo a retomar sus actividades y no tienen medios para poder asistir a sus trabajos. Exactamente, muchísimas gracias y a disposición como siempre. Que andes bien. Bueno, ahí.